hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a hablar de dos cosas que acabo de notar con esto de que salió el nuevo pase de batalla y algunas cositas más actualizó mínimamente el juego y metieron unos cambios el cual lo estamos viendo ahora le cambiaron la cara al personaje ana gente vean la cara de ana ver le vamos a hacer un zoom un zoom 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 no sé si ustedes recuerdan que yo muchas veces mencioné que tiene una cara un poco rara ya ojo acá también se cambiaron no hay la imagen ahí está bien ahí ya también le cambiaron la imagen del personaje what the fuck esto no lo sabía esto no lo había notado yo quería mostrarles esto de acá ahí le hacemos un zoom a lo que es su cara la aguacha levanta la cara veamos ven le cambiaron la cara yo desde que se le personaje yo le notaba un rostro un poco raro como que no cuadraba mucho con el tema de las proporciones del cuerpo y demás tiene como una cara muy cuadrada pero no no sé si era si creo que era eso y acá ahora como que le refinaron un poco la mandíbula o algo de eso no sé qué opinan de el nuevo look que tiene ana está un poco mejor un poco más fachera un poco más facherita o qué onda y nada dicho eso quisiera comentarles eso y otra cosita es que esa salió el modo del juego del calamar del calamar 2 donde estaba acá está el juego del calamar 2 se llama supervivencia de reacción así que qué les parece gente si lo probamos ojo tenía ahí una especie de cómo se juega uno avanza rápidamente a la meta cuando el conejo te dé la espalda y esté sonando la música 2 cuando para la música el conejo se dará la vuelta para observar no te muevas porque si no los guardianes te eliminarán ojo 3 cruza la meta dentro del tiempo establecido para escapar y ganar el juego ok vamos vamos a probarlo vamos a probarlo no lo he probado me acabo de levantar y estoy un poco medio zombie uy le voy a subir un poquito de volumen ahí estamos no no vi gameplay de nadie así que no sé cómo si tiene alguna especie de botón o algo especiales o diferente ojo porque no tengo el giroscopio activado acá y el viejito dónde está el jugador 32 cuántas personas jugarán 100 no creo no ojo amigo qué onda amigo no puedo pegar ni puños acá ojo ahí está ana super facherita y con sus trencitas what the fuck yo sé cómo se mandó para allá yo quiero también que basura ojalá lo mate el conejo se imaginan que se gana el juego por haber entrado primero me está jodiendo que acabo de morir yo no escuché ninguna fucking música pero vamos a intentarlo de nuevo bueno segundo intento gente modificó un poco el audio para ver si puedo escuchar la música porque yo no escuchaba una mierda y creo que ahora se va a poder escuchar también les doy los gráficos para que se aprecien un poquito mejor el juego así que let's go faltan muy poquitos segundos porque no se le puede la cara a la pelotura a esta let's go bien ok por qué te mueves mira el bobito ese qué haces al puto límite estuve estoy primero let's go let's go let's go let's go uh ese meta por pasar no importa de no ser una carrera o si Let's go Llegamos ¿Qué dan esos dos? What the fuck No pasó nada Ah, acá hay un espado Mirá el conejo feote Bien, segunda ronda Ok Acá no me tengo tanta fe Pero vamos a intentar dar lo mejor Si pierdo, bueno, a la concha de la lora Pero bueno, vamos a intentarlo No, creo que morí ¡Qué puto! Sabía que la caí ahí Bueno, está complicado El hecho Me complica más que nada El hecho de que se actúa Automáticamente el de correr Entonces Hacerlo para atrás es complicado Pero bueno, está bastante bien Bastante divertido El modo de juego Vamos a esperar a A estos de acá Que terminen Y jugar la última ronda Así que Let's go Bueno, última ronda En la anterior Solo dos jugaron No sé cuánto más Ah, no, acá quedaron más Así que bueno Vamos a intentarlo Última ronda A ver qué pasa Ok Bien, bien, bien Bien Bien, 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 bien Vamos Bien, 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 bien ¿No muere nadie? Bien Te das cuenta que no morís Cuando tu personaje Se pone en pausa Eso es una Un buen indicio Uh, muere uno Creo que con un covete En el orto Ese por payaso Eh, ganamos amigo Eh Victory ¿Y los del fondo? Mira que está ahí re duro ¿Qué onda? Pasamos cuatro nomás Pum Mueren todos Miren A la verga Ahí ganamos Gané dos de una Ok Salí tercero Ahí Pim pum pam Nada mal Bastante entretenido El modo Me gustó Pero Como es un modo Muy Muy simple Muy de una sola cosa No creo que mucha gente Lo juegue con el tiempo Pero igual no creo que Tampoco dure tanto Dentro del juego Así que nada gente Este fue el juego Del calamar Dentro de Pug Mobile Y nada Déjenme en los comentarios Si ya lo jugaron Que les pareció Y nada gente En un rato Voy a estar haciendo Lo del sorteo Así que estén muy Pero muy atentos Bye bye Chau 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 ¡Gracias!